¿Cómo se llama? Mi nombre es Ros Argentino Calero Mendoza ¿Y qué es tu negocio aquí? Cosas de horno, rellena, torte de leche y otras cositas más ¿Y cómo usas el dinero de su crédito? Comprando maíz, o sea, materia prima más que todo para el mismo trabajo Y aparte de eso, comprar otras cositas, que se hace falta aún ¿Y ese crédito piensa que hizo un impacto en su negocio? Sí, porque si no fuera por eso uno no tiene lo que tiene Uno compra lo que más uno va necesitando ¿Cuáles son sus sueños o sus esperanzas para el futuro? Bueno, llenar los requisitos que tengo que llenar para no seguir prestando Sí Debido de mi misma renta Sí 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 Y también queda con leña, allá está la leña Sí Ah, sí Te estás mojando, Josecito Y ya está, está viente Sí, que ya se trabajó En la mañana se trabajó Ah, claro Para hacer aquella venta Sí Ya se trabajó Y está caliente Sí Iba a ser una torte de leche ahí Con esa calor, se cuesta Sí Pero como no Medio agarró la tarde, ya no la dijiste Qué malo que es él Sí Fiesta con las cosas de horno Con las cosas de horno Sí Y usted me dice cómo son, Josecito ¿Cuál es su secreto? Con las cosas de horno Las cosas de horno Sí ¿Tienen una receta secreta? No hay secreto Porque son ricas Son vendidas por eso Sí Sí Estas roquillas son famosas Desde las 3 de la mañana, fíjate Están funcionando ¡Gracias!